Usuarios de transporte público continúan reportando el pésimo servicio de algunos conductores quienes violan la regla, se pasan los saltos y conducen exceso de velocidad. Estos son solo algunos de los muchos irresponsables del transporte público, a los que todos los días miles de poblanos les encomiendan su vida en las calles de esta capital. Conductores que violan las reglas viales, se suben a las banquetas, se pasan los saltos y que por supuesto generan accidentes. La poca sensibilidad y empatía han sido factores que también cobran factura y desafortunadamente son los pasajeros quienes pagan las consecuencias de las imprudencias al volante. Pésimo, porque siempre nos andan tirando o apenas uno pone el pie en el piso, ellos arrancan y hasta a veces hay gente que los han arrastrado. Ahí en la esquina cuando hace como dos meses una señora ya mayor de edad bajó y no se soltó luego, lo arrastró como un metro. Así de fácil y el chofer hasta se enojó diciendo, ¿por qué no te bajas rápido? Y corren, como ahorita, ¿a dónde me bajó? Aquí es su parada y me bajó allí. Sí, no, pues algunos son muy atrabancados, van muy rápido, son groseros. Sí, necesitan más preparación, más educación. Cabe señalar que de enero a octubre de 2022 se registraron 7.787 percances viales en el municipio de Puebla en los que estuvieron involucradas algunas unidades del transporte público. Respetar las señales viales es de suma importancia y más cuando se trata de cuidar la vida de terceros, lo que es doblemente importante para el caso del transporte público. Recuerde que para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo.